Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá la alegría y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá la alegría y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá la alegría y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la cura la bandera del muchacho, se la dio con tu amigo Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, que se la dio con tu amigo Baila tu cuerpo alegría Macarena, baila papá la alegría y cosa buena, baila tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Baila tu cuerpo de guía Macarena, baila papá en la alegría y dulce abuelo Baila tu cuerpo de guía Macarena, de Macarena Macarena sueña el joven con tigre, y se compra los boletos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York, y ligar uno de nuevo Macarena sueña el joven con tigre, y se compra los boletos más modernos Me gustaría vivir en Nueva York, y ligar uno de nuevo Baila tu cuerpo de guía Macarena, baila papá en la alegría y dulce abuelo Baila tu cuerpo de guía Macarena, de Macarena Baila tu cuerpo de guía Macarena, baila papá en la alegría y dulce abuelo Baila tu cuerpo de guía Macarena, de Macarena Macarena, 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 que me gusta mojera no se paquea Macarena, 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 que me gusta la comida que me da Macarena, 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 que me gusta la comida que me da Gracias.